compareció ante comisiones en el Senado de la República. Dijo, informó, que desde el inicio de la pandemia se habrían implementado acciones con la finalidad de incrementar el número de camas disponibles y hospitales que han aumentado en número, dijo el subsecretario López-Gatell, en más de cuatro veces. Durante su comparecencia reiteró que la mayoría de las víctimas de COVID-19 cedieron como consecuencia en su complicación por alguna comorbilidad, es decir, por alguna otra enfermedad. Reiteró también que las intervenciones del gobierno mexicano en la pandemia han sido muy oportunas. Recordó que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha terminado. Dijo que en México hubo una curva epidémica muy plana, pero prolongada, que se ha extendido por lo menos 11 semanas, es decir, insistió en el aplanamiento de la curva desde hace 11 semanas. Crítico el desmantelamiento del sector salud en las administraciones pasadas. Debido a esto, dijo, hubo un déficit del personal médico para enfrentar la pandemia. Esa fue la, en términos muy resumidos, las posturas del doctor López-Gatell en su intervención informando al Senado de la República. Sin embargo, desde la oposición, ahí en el Senado, pues hubo duras críticas para el doctor López-Gatell. Legisladoras de oposición se inconformaron ante lo que llamaron un informe triunfalista de López-Gatell y le reclamaron fuerte desde la tribuna. La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, dijo que en el manejo de la pandemia, México ha sido un verdadero desastre porque ha estado lleno de omisiones, negligencia y errores. Por su parte, la senadora del PAN, Lili Telles, llamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa. Así se lo dijo. ¿Por qué insiste cuando la OMS se mantiene en la necesidad de hacer pruebas? Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué. Así que puede no escribir. Usted quería quedar bien con el presidente de la república y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo y con el modelo sentinela baratísimo. Usted, doctor López-Gatell, es la encarnación de ese sabio dicho popular. Lo barato sale caro. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo sentinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos. ¿Cuántos han perdido la vida? Ahorita presumiento de los intubados se mueren. El 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente más alta que la de los países desarrollados. Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las tres I que le caracterizan. Tres letras I. Ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente. Usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite? ¿Me permite, por favor? A ver, no me hace. Bueno, pues ese fue el tono. Solo por recuperar una de las tantas expresiones que hubo ayer, ya le digo, fue una sesión ríspida, fue una sesión muy dura en la que hubo este intercambio de opiniones. Y es que también desde la posición del doctor López-Gatell, pues digamos que no se dejó. Le mostraron pancartas, le reclamaron las 83 mil muertes por COVID-19. Y el doctor Hugo López-Gatell les dijo a los legisladores que protestaban que eran pequeñas expresiones minoritarias. Y esto encendió la mecha porque varios senadores y senadoras, pues de plano, se levantaron de sus curules, le dieron la espalda, abandonaron, lo abuchearon y abandonaron el recinto. Entonces fue el tono. Ese es el momento en el que López-Gatell, desde la tribuna, pues lamenta que los legisladores lo dejen ahí hablando solo. ...convocadas y convocados a participar en el bienestar de la República. Quizá no saben cómo, quizá han buscado en los canales equivocados, quizá han preferido permanecer en oficinas, retirarse de los debates públicos en los momentos en que se reflexiona con claridad sobre las condiciones que estamos enfrentando. Muchas gracias. Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer. Pero no perdemos la esperanza. Veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse y llevar a las donas. No lo sé. Pero bueno. Regresemos al diálogo con el país. Regresemos a... Por favor. Me permiten, por favor. Haga. Es que se necesita hacer. No, nada más que así. Bien. No, nada más que decir. Hacer. Señor secretario, subsecretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Muchas gracias a usted y al doctor Novello por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Se da por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Solicitaría al doctor Novello. Ese fue el tono del encuentro ayer en el Senado de la República y ese ha sido, en términos generales, hay que decirlo también claro y directo, ese ha sido durante la pandemia, el tono de los encuentros y el intercambio de mensajes entre la oposición, entre legisladores y partidos de oposición, y el gobierno y el doctor López-Gatell, que es la cara visible del gobierno federal para la atención de la pandemia de COVID-19. Habría que decirlo en comparación con lo que pasa en otros países, por ejemplo, parece no haber mucha diferencia en lo ríspido y en las diferencias profundas que hay en los enfoques y en los puntos de vista de cómo ha sido abordado la pandemia y qué acciones han tomado los gobiernos en cada país. Es prácticamente una constante en todos los países que hay reclamos y diferendos con los encargados de atender ese tema tan complejo. Si a eso le sumamos que nuestro país atraviesa por un clima creciente de polarización, de confrontación, de alejamiento a la posibilidad del diálogo, no digamos el acuerdo, es difícil que estando un proceso electoral, pues todavía a poco menos de un año de distancia, pareciera lejano, pero no. Pareciera, o sea, antoja difícil, pues que pueda haber acuerdo, pero por lo menos diálogo tendría que haber, tendría que haber diálogo con respeto, sin adjetivos, sin calificativos, pero difícil que esto suceda cuando legisladores en su casa reciben a un funcionario público y lo reciben a punta de adjetivos y el funcionario público, en lugar de ocupar la postura de prudencia, pues también les llama minoría raquítica o minoría sin representación o una cosa así. Bueno, pues eso finalmente es como un diálogo de gente que habla diferentes lenguas, y simplemente eso va a resultar absolutamente imposible. Eso fue lo que vimos ayer en el Senado de la República, y eso pues no es otra cosa más que el reflejo, un reflejo fiel, preocupante sí, pero reflejo fiel de cómo se discuten, se abordan los temas que, insisto, pues ante la complejidad del tema requeriría diálogo, por lo menos escucharnos, por lo menos sí cuestionarse, pero en el marco del respeto, cosa que está, insisto, pues muy, muy lejano. Gracias.